Música Muchas veces ya te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te deja querer Mas en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti yo vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Desde ti yo ya tenía otro bien, te dije que te quiero y porque siempre te decí Bueno y un saludo para mis tíos, claro que sí Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te diga querer Música Mas en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Música Desde ti yo ya tenía otro bien, te dije que te quiero y porque siempre te decí Música Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Y soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Voy a cantar un fracaso, que no se supo por qué Música Música Se mataron los valientes allá en su supe Música Música José María se dispuso, un bochiladita a tu casa Música Música Ricardo saca tu treinta porque conmigo te manda Música 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 Ay dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Música Música Y que se saca tu treinta tirándose una risa Música Ay dice José María no lo tengas a la broma Música Música Te voy a rociar municiones como al volar a esta loma Música 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 Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Música Música Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Música Música Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Música 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 Ahora se matan los hombres al estilo divinado Música Música Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía Música 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 Y ya las diez de la noche, el saludo en Cuchistán Me voy a soy un guerrero, a ver a mi familiar Y también al comandante, que me quiere desarmar Llegando a Xochitl Guerrero, se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimando su vida Y tras el par comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Dígale que venga a traerme, no se estará desvelando Arreglate 22, porque te vienen a traer Por ahí vienen comandantes, que te quieren conocer Quiere probar mi calor, de mi pistola saber Y el comandante habló, queriendo cortar los males Que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde Contestó en Empezó López, no le brindó ni a mi padre Se metieron las pistolas, sin testarse el corazón Y en Empezó lo abrazó, con mucha resolución Lo soltó para morir, Dios de quien la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, donde está la 22 El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, en Empezó iba contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido, de un hombre que no es comarde Me ha matado la gallinita, a un gallo de cosas grandes Ingeniero Ingeniero Me escuché con atención, todos los que están presentes Le diré lo que pasó, como a mediados del puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Eran 16 de junio, que fecha tan desgraciada Los copó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, sabían que haciendo buscaba Y el arroz en dos ramírez Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los mayores que los buscaban, serán unos calentados Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Murieron, descalentaron, muy juntitos sobre el puente Rosendo después de silla, con dolor y sentimiento Ya mataron a patricio, eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió, con ganas de pareja Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, estaba bien resguardado Un enfermerado fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Que ahora es año herido, aprovecha la ocasión Hay que vivir convencido, que el más amigo es traidor Ya con esta me despido, me despido para siempre Adiós todos mis amigos, se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Las flores de tu florero son como tu desbonidad Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compré florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Y te gusta dame un beso Y te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes corazón Dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Sí, 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 sí Sí, 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 sí Quiero que presten su atención mis camaradas, por un momento voy a darles gas a ver La distra historia que pasó en el medio agosto, yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día fue de sus treinta como a las tres, cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena, en la joya con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo, pero se le dijo que no lo fuera a detectar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago, y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez, con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro, primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta, diciendo amigo traigo ganas de cantar Falta un corrido y aquel quiso hacer segunda, pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa, todos le hablaban rogando que no se fuera Como el camino de la sierra para su casa, porque él vivía en ese barrio del rincón Como el camino de la sierra para su casa, porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa, lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía, José Raena vino a buscarlo a apoyar No lo encontré en ninguna casa conocida, solo razones le decía no vi raza Cuando se jueves, viernes, sábado y domingo, acá en Raimundo y José no podían nada ver Música Hasta el día lunes como a la hora de la tarde, se fue el mundo que lo fuera a gocer Música Se fue el mundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme Música 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 Y Sierra y Mundo algo no cerró lo que verán Dios te perdone, hay que adoblar o yo no hay nada Música 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 Ellos dijeron que alguien fuera sepultado, que era imposible que al campo santo llegase Vuela calandria de las altas azules, desde a Morelos, pero regla el saboncito Música Música Así le dices a los padres de la era, que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Música Música Compré mucha devoción, a tu templo yo he venido, y de rodillas te pido, que me eches tu bendición Música Con el alma la recibo, Música También con el corazón, Música 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 Tu fama internacional, por todo el mundo ha llegado, los milagros de tu virgen, a mucha gente ha curado. De diferentes lugares, viene gente a pendejar, el día de la candelaria, no se puede ni pasar, a mirarte virgencita, a trincón para saltar. Con la devoción más grande, virgencita, yo te pido, siempre el cine es mi teuda, para caminar tranquilo, virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Música Pero te juro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaba, que tu eras mi todo, pero fue la intimidad. Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te deja querer, Música Mas en tu caso, por ser la más creída, te dije que ya amaba y que sin ti no vivo más. Música Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es, Música Pero quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te diga querer, Música Mas en tu caso, por ser la más creída, te dije que ya amaba y que sin ti no vivo más. Música Música Desde aquí yo ya tenía otro querer, y te dije que te quiero es porque siempre te decía, Música Música Pero quererte jamás, Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer, Música Música Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Música Música Mi vida te hubiera dado, Música De verlo querido así, Música Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Música Música Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer, Música Pasando siempre amorosos, que se llenan y de cosas, entre caricias mi bien, Música Música Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender, tu visto entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Música Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. Música 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 Cuando salgo a los campos me acuerdo, Música 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 Yo soy pobre inspirando a los vicios Herodico borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de alevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Mi piel en el amor lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre en cobre dejo que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Y yo llevo el dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando tengo sano, cuando estoy herido Fue medio admisión, amigo de las barras Mi nave es un timón, navega sin amarras El atro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, mi guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre en cobre dejo que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Y dije mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Y eso va para toda la raza Julio San Sinaloa ¡Sí, señor! Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor Qué bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres la empiezan a regañar No te apures mi chatita, ni te ves pa' la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos ¡Hermano! 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 Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amarte seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Chiquitita Solamente que el amar se seque Y dejaré de amar, verdad Y dejaré un día el destino que ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amarte seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer No, 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 no Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besos que nos dimos en el río Con su voz que está temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que en el árbol se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres engaña al cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita No yo lo conozco por va very fácil Yo te de seguir amando , pero no es incluso el cual Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora Tu corazón de rosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Que me separa de ti solo la muerte Amor como es que jamás ha de quistir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios me guarde para mí, eternamente Pues me voy a separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Ya nuestro pelonero, de blanco, se vistió Ya nuestros hijos vive, la juventud hermosa Aun sigo enamorado de mi, linda esposa Aun sigo enamorado de mi, linda esposa Las flores de tu florero, son cómodos de bonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compre el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta, dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta, dame un beso Si te gusta, dame un beso Por encima de las flores, corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes, corazón Dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al grado siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Que mis ojos Empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al grado siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Que empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Pero no lo puedo evitar Pero no lo puedo evitar Yo te quiero tanto Porque te quiero tanto Y no lo puedo evitar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.